hola bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a aprender cómo cambiarle la pantalla a su ipad de séptima octava generación estas que aún no son las ipad pro que tienen todo pantalla y bueno esto va a ser relativamente fácil necesitan algunas herramientas aquí yo para despegar la pantalla si ustedes tienen una pistola de calor pues es mucho mejor pero si es algo más casero que no se dedican a esto de reparar con una secadora de cabellos va a ir bien entonces sólo tienen que pedir la secadora a su mamá a su hermana a su esposa a la vecina no importa tienen que tener esto y bueno porque tú le cambiaría es la pantalla a tu ipad pues sale mucho más barato sólo tienes que comprar la pantalla y pues tú cambiársela no tienes que pagar a alguien que lo haga y no es muy difícil así que tranquilos vamos a ver cómo se hace aquí como pueden ver estoy aplicando calor en todas las esquinas en todo el ipad en la pantalla y yo en este caso utilicé un cúter si ustedes tienen algo más delgado que no sea cortante pues utilicenlo en este caso yo utilice esto pero con mucho mucho cuidado para que no se vayan a cortar o si tienen guantes pónganselo aquí como pueden ver ya entró el cúter y aquí pues no importa si se estrella o no porque es como pueden ver ya está muy estrellada aquí le vamos a poner estos pequeños triángulos que vienen en un kit de desarmadores pero si ustedes no tienen pues pueden ponerle algún otro otra cosita que tengan de fierrito los para las hojas no recuerdo el nombre cómo se llaman pueden ponerlos nomás para que no se vuelva a pegar y aquí tiene que ir pues si es una pantalla que pues no está estrellada que a lo mejor están haciendo algo repararla por dentro o algún cable tiene que ser cuidadosos en este caso pues no importa tanto porque ya está muy muy estrellada no importa que se estrelle más sólo tengan cuidado con los cachitos de vidrio que van a salir pues como se va estrellando más va a tronar los vidrios pero ustedes tengan mucho cuidado y aquí como pueden ver en este caso se quedó en la parte de arriba pegado esto porque pues como estaba estrellada así que yo aquí con el cúter igual le estoy quitando pues los cachos va esto ya es más tardado se podría decir porque es cachito por cachito aquí como pueden ver ya lo retiré y aquí es donde tiene pues los cables así que esta pantalla tiene cuatro tornillos en las esquinas hay veces que no se ven como los de la parte superior porque vienen abajo de una tipo como gomita o algo así pero se los tiene que quitar son cuatro y tienen que abrirlo del lado derecho si lo ven de frente porque el cable está en esa esquina entonces aquí en mi mano tapó la toma pero tienes que quitar una plaquita con tres tornillos y es muy muy fácil esta plaquita la que les digo tiene tres tornillos la quitan y aquí vienen estos conectores tienen que ser cuidadosos porque los pueden pues romper y como pueden ver fácil se quita el display y ahora la pantalla de la pantalla igual son dos cables no son 33 cables allá como pueden ver pero uno viene prácticamente como en un nido y aquí tenemos la pantalla la pedí en el mismo color aunque pues no importaría tanto el color aquí los conectas otra vez esto es prácticamente como si volvieras en un boomerang al revés lo que desconecta este ahora lo tienes que conectar con la nueva pantalla en mi toma no se ve tanto me estorba mi cabello pero pues prácticamente donde lo desconectaron ahí lo tienen que conectar es muy muy fácil les digo hay veces que si se complica como que meterlo pero nada del otro mundo nada más con cuidado de que no se vaya a romper y de ahí en fuera pues todo todo es muy muy fácil y aquí yo me estoy ayudando de estas pinzas para cerrarlo pero se puede hacer perfectamente con los dedos sólo que yo como tengo esas pinzas pues lo utilicé aquí el cable de la nueva pantalla no viene dobladito pero tienen que hacer este doblez para que como que pone así que ahora van a conectar el display y antes de cerrarla tienen que probar aquí como pueden ver yo la aprendí para ver si efectivamente el touch funciona como pueden ver aquí si está funcionando lo único que no funcionó fue el touch id y esto es muy normal desde hace años desde que los iphone ya traen el touch id y muchas veces el touch id que viene con la nueva pantalla no funciona y tienen que ponerle el que tenía anteriormente entonces si en su caso funcionó en ya no hay nada más que hacer tienes que cerrarla y ya en este caso como no funcionó yo lo que hice fue quitarle el del ipad o de la pantalla estrellada perdón y con y colocárselo al de la pues el cristal de ahora es también muy fácil todos todo con calor aquí como pueden ver estoy aplicando calor para que se pegue igual para que se despegue tienen que ponerle calor y sale fácilmente aquí como pueden ver ya se lo puse lo conecte y aquí ya está aprendiendo otra vez para ver si ahora sí funciona el touch id y espero que sí entonces aquí como pueden ver ya nos metimos y está funcionando totalmente bien entonces les digo ya está funcionando ahora sí a cerrarla tienen que colocar los tornillos como venían aquí son tres tornillos en esta pequeña plaquita casi todas las ipad lo traen entonces o iphone lo traen entonces es muy muy fácil y ahora colocar los tornillos que son del display les digo son cuatro tornillos y son tres de la plaquita son siete tornillos no son muchos los que tienen que instalar quitar y poner entonces aquí como pueden ver ya estoy instalando ya con tres este es el cuarto y ya está listo yo en este caso le voy a dar una pasadita al display con este pequeño trapito y ahora tiene que quitarle los pegamentos de la pantalla nueva para que pues pegue y aquí como pueden ver ya estoy ejerciendo un poco de presión para que pegue aún así tienen que aplicarle calor igualmente a la o como lo aplicaron para quitarlo tienen que aplicarlo para que este pegamento que es nuevo pues se derrita y agarre perfectamente bien yo como pueden ver estoy aplicando más fuerza no hay mucha para que no se vaya a estrellar y yo por primera precaución le puse esta cinta para dejarlo ahí un ratito para que se siga pegando y no no por el mismo calor vaya a botar la pantalla yo lo dejé ahí pues un rato en lo que se van a comer o se desestresan lo dejan y ya después vienen a quitar estos pegamentos o como ustedes quieran si tienen pincita le pueden poner aquí como pueden ver ya le quite y ya puedes utilizar perfectamente tu ipad ya tiene una pantalla nueva no llegó al display y es mucho mejor esto cambiar tu pantalla antes de que llegue al display porque una vez que llegue el display ahí sí ya sale muy muy caro y bueno espero que les haya servido este vídeo no se olviden suscribirse comentar activar la campanita y si lo pueden compartir se los agradecería bastante y nos estaremos viendo en un próximo vídeo hasta la próxima i